No es que muera de amor No digues más lo que debió pasar antes de conocerlos Sé que has tenido horas felices aun sin estar conmigo No quiero ya saber que pudo suceder en todos estos años Que tú has vivido con otras gentes lejos de mi cariño Te quiero tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado Y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos No es que muera de amor Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no existe mañana ni después No, no, no Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a cantar Y voy a rudar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto que no existe mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Mi prisión, mi libertad Mi oscuridad y mi lucero Mezcla de brisa y tempestad Así te quiero No es que muera de amor Mi pasión, mi corazón Lluvia de mayo, sol de infierno Que me estás dando, que tendrás Tal vez encanto Veneno Veneno Amante del amor Quisiera ser la enredadera Que sube por tu piel de seda De verme tu pasión Amarte entera Amante del amor No es que muera de 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 amor Lo miras Despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No es que muera de amor. Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas. No estar contigo, por Dios que me hace daño, no es que muera de amor. Reloj, no marques las horas, hoy que voy a enloquecer, ella se irá para siempre. Cuando amanezca otra vez, no más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tigra me recuerda, irremediable dolor. Relójete en tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. No es que muera de amor. Detén el tiempo en tus manos, usas esta noche perpetua. No es que muera de amor. Para que nunca se vaya de mí, para que nunca se vaya de mí. Como ríe la vida, como ríe en la vida, si tus ojos negros me quieren mirar. Si es mío el amparo, tu risa leve, es como un cantear. Ella quita mi herida Todo, todo se olvida No es que muera de amor Sin ti, no podré vivir jamás Y pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Sin ti, no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevas al fin Sin ti, es inútil vivir ¿Cómo inútil será el querer de olvidar? No es que muera de amor No existe un momento del día En que pueda apretarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí Usted es la culpable de todas mis angustias Y todos mis quebrantos No es que muera de amor Usted llenó mi vida De dulces inquietudes Y amargos desencantos Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera Esclavo de sus ojos Juguete de su amor No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Comprenda de una vez Usted es usted Usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida llena Por vencer el miedo De besarla a usted Cuando te hablen de amor Y de ilusiones Y te ofrezcan un sol Y un cielo entero No es que muera de amor Si te acuerdas de mí No me menciones Porque vas a sentir Amor del bueno Y si quieren saber De tu pasado Es preciso decir Una mentira Y que vienes de allá De un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Y que nunca has amado No es que muera de amor Esta vez Ya no soporto La terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo Harás conmigo Lo que quieras Bien o mal No es que muera de amor Llévame Llévame De ser posible Hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres Toda mi felicidad No es que muera de amor No es que muera de amor No es que muera de amor